Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chipiona para firmar un convenio de colaboración que suscribe la Delegación de Bienestar Social que dirige y coordina Luz María con la empresa que tenemos la concesión administrativa del agua y de la alcantarillado y de la depuración, la depuradora de Chipiona, que es muy importante ese trabajo. Pues muy bien, pues Acualia de nuevo se ofrece a través de su dirección. Aquí contamos a don Manuel Ferrán Sumillera, que es el responsable de la unidad de gestión de fomentos y construcciones, y a Delfín Moreno, que es nuestro coordinador aquí de la empresa en Chipiona. Se trata de, a través de Acualia, a través del suministro de agua potable, ayudar y en esta época de pandemia, en esta época de crisis, en esta época social, pues una parte social de la empresa para ayudar a una serie de familias, a una serie de personas que lo están pasando mal, que sus ingresos económicos no se lo permiten y que a través de los estudios, los informes y el magnífico trabajo que se hace de bienestar social, pues poder llegar a este acuerdo y a poder ayudar. Y por parte de Acualia, pues bueno, todo este aparato administrativo, toda esta coordinación para, indudablemente, estar también en la parte de ayuda social. Así que yo voy a darle la palabra, en principio, a la concejala, que explique un poquito más, después firmaremos el convenio y después el señor representante de fotos, de Manuel Ferrán, pues que diga unas palabritas también. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues como bien dice el alcalde, pues agradecer simplemente a la empresa Acualia y a Delfín, como representante aquí en Chipiona, pues por la colaboración tan estrecha que tenemos casi diariamente con los servicios sociales del ayuntamiento. Y bueno, agradecer también a Manuel Ferrán, que este año por fin se haya podido volver a firmar este convenio. Este convenio viene con un fondo de 10.000 euros, que desde el área de bienestar social, asuntos sociales y su trabajadora social, pues se valora a todas las familias vulnerables que tenemos en nuestro municipio y que pueden hacerse beneficiar de este fondo. Así que, sin más, agradecer nuevamente a ellos y que, por supuesto, que seguimos en colaboración. Se trata, efectivamente, de renovar nuevamente un convenio que ya hemos firmado en alguna otra ocasión con el Ayuntamiento de Chipiona. Nosotros que gestionamos muchos servicios en diversos lugares de la provincia y del resto de España, somos conscientes de la implicación de las administraciones públicas para intentar adaptar siempre las normas de tal forma que puedan atenderse la mayor parte de los casos especiales que se puedan plantear. Eso es siempre muy difícil porque, por mucho que tú desarrollas determinadas normas, siempre aparece, y más en estos momentos, con el tema de la pandemia por medio, pues aparecen muchos casos que no están previstos. Y siempre es bueno tener algún sistema, llamémoslo de emergencia, con el que poder atender a aquellos casos que, en principio, no estarían contemplados en otra norma. El convenio se firma en los mismos términos que años anteriores y, efectivamente, dependemos del Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que nos consta que, a lo largo de los años de vigencia, este tipo de convenios ha llevado un comportamiento ejemplar en cuanto al seguimiento que hace de los expedientes, con lo cual, por parte de Aqualia, no hay problema ninguno. Y, además, sería la única posibilidad de hacerlo, ¿no?, porque si nosotros lo intentáramos hacer directamente, la sobrecarga administrativa que nos podría generar sería enorme y no tenemos capacidad para hacerlo. Por eso, ratificando una vez más el excelente comportamiento que han tenido los servicios municipales a la hora de gestionarlo con responsabilidad este fondo, pues, por parte de Aqualia, no hay problema ninguno en renovarlo un año más. Y el año que viene ya veremos. Gracias. Una magnífica colaboración por parte de dos Administraciones públicas para prestar servicios en este momento tan delicado. Así que, nada, muchísimas gracias, Aqualia, a la Delegación de Bienestar Social y a ustedes, que son los que algunos vais a poder disfrutar de este convenio que acabamos de firmar. Gracias.